Con miras a mejorar la recaudación, el municipio va a otorgar nuevamente descuentos a los habitantes y empresas de los servicios. El tesorero municipal Benito Juarense, Lamberto Cruz, manifestó que no hay una meta, pero sí se podrá mejorar la entrada vía impuestos. A partir del día de hoy y hasta el 30 de abril, tenemos una jornada que le llamamos Jornada Integral de Trámites Municipales 2018. Y es integral porque estamos juntando a todas las áreas del municipio. La diferencia con alguna otra jornada, cada jornada siempre tiene su particularidad. En este caso lo que hicimos es que cada lugar, estos descuentos o estos servicios que estamos abonando hacia el ciudadano, están en cada una de las direcciones. Es decir, no se concentraron en el palacio como en algunas otras ocasiones lo hemos hecho. Los descuentos varían, pero todas las áreas tendrán la oportunidad de estos beneficios e incentivos para el pago de impuestos, incluso en el trámite de licencias y otros. Eso trae un doble efecto. Por un lado, buscamos incentivar a que el contribuyente se acerque a regularizar su trámite. Del otro lado, nosotros buscamos obtener alguna recaudación y con esa recaudación devolverle al ciudadano los servicios que proporciona el propio municipio para atención de ellos mismos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.